La maquinaria pesada El grupo de bomberos, la policía y otras entidades distritales ponen fin a una etapa marcada por el delito en la capital de Colombia. Al tirar cada uno de los muros que albergaban bandas criminales asociadas a carteles del narcotráfico, se pretende recuperar el espacio público y brindar oportunidades a las personas vulneradas por fenómenos como la habitabilidad en la calle. Lo importante es el tema humano. Ha habido miles de exhabitantes de calle que han sido atendidos en los albergues. Hay jóvenes que están siendo atendidos en programas de rehabilitación. A nosotros lo que nos importa es que haya todo un proceso de rehabilitación para estos habitantes de calle, especialmente los jóvenes. Muchos se han acogido a los programas de rehabilitación. Hemos atendido a más de 3.000. Y lo importante también es que quede claro a las organizaciones criminales que no se tolerarán las ollas en la ciudad. Esta era la mega olla. O sea, no solamente era una super olla, sino que era una república independiente del crimen. Y no vamos a tolerar este tipo de lugares donde no entraba la policía, donde se llevaban a cabo toda clase de actividades criminales. No solamente para el sector, sino que desde acá se manejaban actividades criminales en toda la ciudad. El proyecto abarca un área de una hectárea y en la primera fase se demolerán nueve edificios. Otros, considerados de interés arquitectónico, serán conservados y renovados para instalar oficinas del distrito y posiblemente proyectos de vivienda. En esta calle también será construida la nueva sede de la alcaldía de la localidad de Los Mártires. El proyecto de reconstrucción tendrá una duración aproximada de un año y tendrá una inversión superior a los 11 millones de dólares. Con información de la Oficina de Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.